Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela El Señor de los Cielos en su novena temporada En el próximo capítulo veremos que En un nuevo avance para el siguiente capítulo de El Señor de los Cielos en su novena temporada veremos que Después que Diana está haciendo el amor con Rafael le dice Yo siempre he tenido el control de mis deseos, pero contigo fallé Por otra parte cuando el cabo se vuelve a encontrar con Belén San Román Le termina diciendo yo lo único que quiero que sepa es que vamos hasta el final con esto Tú con mi apoyo te vas convenciendo Después Belén muy enojada le responde A mí no me vuelves a humillar así, para controlarme me vas a tener que matar Al final vemos que cuando Aurelio está reunida con la tata, la tata le pregunta Yo sé más por vieja que por diabla, ¿a qué viniste realmente? Aurelio le responde, tata no van a tardar en quebrárselo ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Será que con la trampa que le tiene Aurelio para Ismael, Ismael va a regresar con su padre? Bueno mi gente esto ha sido todo del video, espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!